Como vimos la flaca y Jan se fueron para el cubo pero estos dos al parecer se la llevan también que hasta se emborracharon y tiraron todo por el balcón, toda la piscina tanto así que Andrea amanece bien enojada y les dice que toda acción tiene su consecuencia como en la vida real y les dice que los daños que hicieron ascienden entre los 50 millones de pesos hasta que no lleguen esa plata no van a poder estar tranquilos porque podrían pasar dos ciclos en playa baja si no llevan esos 50 millones de pesos pero obviamente Jan no tiene toda esa plata, le toca pedirle ayuda a su equipo y obviamente nadie va a querer dar ese dinero, están todos súper enojados, se ve como Gemma les dice que cómo se les ocurre también se le ve a Mateus diciendo que el vino al desafío fue a ahorrar, todos están súper enojados con estos dos participantes muchos en redes sociales le están cayendo a la flaca que vea que tanto que hablaba de Vlad y ella también causó bastantes estragos quitándole la plata a sus compañeros también se ve a Guajira gritando parece que la casa de Beta que supuestamente ella no tiene todo ese dinero, así las cosas cada vez se complican más en esta convivencia porque eso va a rayarlos a todos y obviamente se ven las caras de Sarita, las caras de Asombros de Alfa por supuesto bastante tristes con lo que está pasando, ¿ustedes qué opinan?